de Agricultura, Milton Monjese, y el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, además de las autoridades de esta alejada zona de la ciudad de Ayacucho. Estamos cerca, además, a la región de Cusco. A través del programa agrorural se entregarán vales por un valor de 500 soles por agricultor, el que debe ser intercambiado por fertilizantes y abonos en proveedores. También vemos la presencia de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeles. Y es que, como se sabe, en Tambo se desarrolla la octava sesión del Consejo de Ministros descentralizado y el Presidente ha querido venir hasta este lugar bastante alejado de la ciudad, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, para participar de esta importante ceremonia que va a beneficiar enormemente a los agricultores. En esta oportunidad serán 72 los beneficiarios, quienes van a ser... a quienes se les van a entregar estos bonos de 500 soles para la compra de fertilizantes y poder así desarrollar las tierras de cultivo. Son aproximadamente 1.200 los pobladores de este lugar, que es Chacoya, en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo. La mayoría de ellos cumple sus labores cotidianas en el agro. Cada familia cuenta con aproximadamente 3 a 4 vacas o toros, que son prácticamente esta especie vacuna, con lo que se mantienen animales que, por cierto, los ayudan a arar la tierra y que pueden producir con ello papas, habas, cebada, entre otros productos. Vemos no solamente al presidente de la república, sino a los integrantes del gabinete, a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, al ministro de Agricultura, al ministro de Energía y Minas, con unos sombreros característicos de este lugar, son los sombreros de Chuschi, elaborados con lana de oveja, y que tienen unas flores también características en la parte delantera. Cada flor y cada color tiene una característica especial y demuestra además el estado civil de cada persona. Vamos a escuchar parte de la ceremonia. Señor presidente de la república, comandante Urián Taumala Tazo, en primer lugar le doy bienvenida al pueblo histórico emblemático de Chuschi, centro poblado de Chacoya. Asimismo, señor ministro de Agricultura, señor ministro de Energía y Minas, Asimismo, señora ministra de Mides, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, los acompañantes, autoridades dignas, concorrencias, Guarmijari, ante todo, pues, Moinas Arres. Sumamente todo el pueblo de Chuschi está agradecido y a la vez emocionado por la presencia del presidente de la república en este pueblo tan olvidado aquellos tiempos, pero ahora lo vemos hasta día y noche alumbrando fluido eléctrico. Asimismo, en la chacra emprendedora, prácticamente vinimos trabajando con un nuevo proyecto a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, acá en Chuschi. Asimismo, este reto que ha tomado el presidente, el ministro de Agricultura, a través de Agro Rural, prácticamente la buena siembra, o alintar, prácticamente que va a ser adelante. Aquí están las yuntas que ya están listas para poder echar la semilla. Y mientras tanto, los productos ya van saliendo también. Esto significa para la seguridad alimentaria. Obviamente, nosotros, señor presidente, trabajamos de manera articulada con diferentes instituciones, tanto estatales y también privadas. Y también con las organizaciones sociales de base, organizaciones sociales productores, sobre todo, 65 asociaciones productores conforme a Chuschi, y más María Parado Villido, Totos, Paras, Morochucos y Cangallo, nosotros trabajamos de manera articulada. Por lo tanto, el pueblo de Chuschi y María Parado Villido, y más el distrito de Sarba, que está presente acá el alcalde, y con toda su comitiva, le damos bienvenida a nuestro presidente. ¡Aplausos, hermanos! ¡Hay voluntad! ¡Chuschi para nuestro presidente! Muchas gracias. Con ese término me concluyo. Bienvenido a nuestra tierra querida. Las palabras del alcalde Teófilo Núñez, alcalde de Chuschi. Alcalde de Chuschi. Hola, muy buenas tardes a todos. Señor presidente, ministra, ministro, alcaldes, ¿cómo están? Me encanta estar acá esta mañana, porque Chuschi empieza a ser el centro poblado que aglutina gran parte de las intervenciones que tenemos en el gobierno. El presidente Ollantumala nos pidió que seamos inclusivos. ¿Eso qué quiere decir? Empecemos por la sierra, empecemos por las zonas altoandinas, empecemos por las comunidades que tradicionalmente fueron olvidadas, y pongámoslas en primer lugar. Y por eso, hoy día, complementando la labor que ha hecho el MIDIS, complementando también la labor de los programas de electrificación rural, venimos hoy día a inaugurar y a lanzar a todo el país el programa Buena Siembra. El programa Buena Siembra lo que quiere lograr es hacer una transferencia tecnológica a ustedes, a los agricultores, porque muchas veces no usamos la semilla de calidad, muchas veces no fertilizamos porque no sabemos, y muchas veces no lo hacemos porque no tenemos los recursos. Entonces, este programa Buena Siembra lo que quiere hacer es, a través de los técnicos de agrorural, es que los ayuden a tener un mejor diagnóstico de la tierra para que podamos mejorar nuestra producción. Y si mejoramos nuestra producción, mejoran nuestros ingresos. Así que es un placer enorme estar hoy día con ustedes, lanzando este programa, y ha instruido a agrorural que después de esto tienen que venir los sistemas de riego. Así que vamos a venir también con los sistemas de riego, porque como lo ha dicho el presidente, el agua es la primera prioridad del gobierno. Yo no quiero aburrirlos más, simplemente darles un caluroso abrazo a todos y cada uno de ustedes, y muchas gracias por habernos permitido estar acá en un día tan festivo y con tanta alegría entre los pobladores. Muchísimas gracias. Las palabras del ministro de Agricultura, Milton von Gessen, quien agradece a la población que se ha dado tiempo para asistir a esta ceremonia. ...de 500 nuevos soles para la compra de fertilizantes. Invitamos a la señora Paulina Quispe Medina, que reciba su bono de mano del señor presidente de la República, o ya toma la tasa. Bien, como ya lo habíamos manifestado, son 72 los beneficiarios de este centro poblado de Chacoya, que van a recibir estos bonos de 500 soles para ser cambiados por fertilizantes, tomándose en cuenta que la mayoría de ellos cumple funciones en el arado, en la tierra. Es decir, son básicamente agricultores de este lugar. Es para abonos, semillas especiales, fertilizantes. Entonces, doña Paulina, no le vaya a dar a su esposo, de repente se lo lleva y se toma sus tragos. Ah, muy bien, muy bien, nada de tragos para el esposo. Seguidamente, invitamos de la comunidad de Pobabamba al señor Alfonso Curi de Lesma. Alfonso Curi de Lesma. Estos bonos de 500 soles se le entrega gracias a Agro Rural y es en estos momentos a una señora de Pobabamba. ...para ayudarla en la chacra, con todo lo que se le puede dar con lo que es fertilizantes, abonos, semillas, y para mejorar la chacra. Gracias, señor presidente. Gracias. Agro Rural y otras organizaciones privadas proveen servicios de asistencia técnica en producción y comercialización. Con estos 500 soles podrán adquirir tanto los fertilizantes como los abonos. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Bueno. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí con ustedes. y poder traerles un momento de alegría. Decirles que como gobierno no los hemos olvidado, que son parte del Perú. Que probablemente los que hoy día tienen la pensión 65, que ya hay pensión 65 aquí, ¿no? Ah, yo pensé que el alcalde... Tú no tienes pensión 65. No, ahí están. Ah, ahí están, claro. Entonces, ellos han vivido épocas difíciles acá en Chuxi, como lo hemos vivido cuando yo era soldado, también hemos vivido esa época difícil. No queremos volver a eso. Lo que queremos es paz, lo que queremos es desarrollo. Y ese es mi compromiso con Chuxi. Darles lo que no se les dio. Por eso me llevo... Me llevo, Mónica. Ella ha recibido un conjunto de papeles, solicitudes, de todo. Eso yo lo voy a leer en Lima y vamos a trabajar con ella para ver cómo podemos... Lo que se puede hacer, hacer. ¿No? Obviamente haremos lo más urgente. Todo no se puede hacer. Porque piden de todo. Piden... Pero tenemos que dar lo principal. Lo principal hoy día es cumplir con los adultos mayores con su pensión 65 y no desampararlos. Lo principal hoy día es con Jalí Warma darle la alimentación a nuestros hijos para que no estén con enfermedades de muy niño y puedan estudiar y no dormirse en los colegios. Lo principal para nosotros es trabajar de las manos con ustedes con lo que saben hacer. Doña Paulina me decía cuando yo le dije no le vayas a dar la plata a tu marido después y se lo lleva a la cantina. No, me dijo. Yo sé trabajar. Yo soy campesina. Yo soy agricultora. Yo sé trabajar. Entonces, eso es lo que tenemos que apoyar porque básicamente acá la gente vive del campo. Entonces, vamos a apoyarlos para que su agricultura sea más competitiva, rinda más, nos dé más platita y para eso nosotros estamos apoyando con este bono de 500 soles Milton, ¿no? Que es para cada familia. Ya. Y además de eso y se viene, creo, mi chacra productiva. Ya está. Chacra emprendedora ya está acá. Se están complementando los dos programas. Ya. Entonces, estamos complementando programas para consolidar el agro. ¿Qué les pido a todos ustedes a cambio de eso? Que manden a sus hijos al colegio. Nada más. Que vayan al colegio, que estudien. Ya. Porque porque yo también vengo de familia de agricultores de la zona de Paucar del Sarasara que antes era Parinacochas y mi familia invirtió en educación para mi padre. Por eso mi padre fue abogado. Nadine, que les manda muchos saludos, un abrazo fuerte. Nadine, les manda a todos. También su abuelo viene de Colta, Paucar del Sarasara, de lo que antes era Parinacochas. Y también su abuelo decidió que su padre vaya a estudiar. y no que simplemente hacerlo trabajar en el campo desde chiquito. Y ellos decidieron que nosotros estudiemos. Y es producto del estudio que uno hace una profesión y producto de ese estudio es que uno puede ver la oportunidad en su vida de ser político, de ser presidente, de ser alcalde, de ser presidente regional, de ser empresario, de ser un director, un gerente, etc. Y después juntar platita y ayudar a su familia, comprar su carrito y tener hijos que puedan mejorar su vida. Pero eso se logra cuando a los hijos se les da la oportunidad. Yo entiendo la situación de extrema pobreza y de pobreza. Por eso estamos trayendo Foncodes, traemos Pensión 65, Beca 18 para que estudien, traemos una serie de programas, estamos construyendo carreteras, les ponemos electricidad porque sabemos que tenemos que juntarnos para darle la oportunidad a nuestros hijos en Chuschi y en Cangallo. Tenemos que juntarnos porque solos no van a poder, porque el Perú, el Estado de hace muchos años abandonó la sierra porque al Estado le daba soroche, entonces se quedaba en la costa, no quería subir. Y entonces cuando ustedes viajan a Lima es bonito, ¿no? Moderno. Uno parece que está en otro país porque la gente se viste de otra manera, habla de otra manera, come otras cosas, ¿no? Es diferente, pero somos del mismo país, somos hermanos. ¿Y cómo puedo, cómo una madre puede tener hijos y unos hijos los puede tener gorditos, bien comiditos y a los otros flaquitos? Eso no está bien. Entonces tenemos que corregir ahora. Como gobierno tenemos que ser padre y madre especialmente para los que están ahorita más olvidados y tenemos por eso que ayudar a los que están más olvidados para que sea un país más igualitario, para que haya dignidad, para que haya Estado, para que haya ciudadanía, para que cada uno de ustedes se sienta orgulloso de ser peruano y no decir ¿para qué me sirve si acá no tengo nada? No, señores, vamos a trabajar juntos. Como Estado, ya el Estado ha golpeado mucho a estos poblados a través de su olvido, a través de mirar para otro lado cuando tenían que pasar por estas zonas. Ahora no, cuando pasamos por estas zonas nos detenemos. Vamos con ustedes, he recibido una tuna, he recibido ponchos, sombreros, a veces, como decía, a veces los que tienen menos son más generosos que los que tienen mucho. Así que, vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar con la agricultura, con la educación, con la infraestructura, con la salud, con la electrificación. Hagamos de Chuchy un paraíso. Trabajemos juntos para que Cangallo y Ayacucho sea mejor y que todos nos sintamos orgullosos de ser ayacuchanos. mi sangre y la sangre de mi esposa Nadine son ayacuchanas también, así que estamos con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, que viva Chuchy, que viva Cangallo y que viva el Perú. Muchas gracias. Tienes las palabras entonces del presidente de la República Ollanta Humala, quien ha llegado aquí a 3.200 metros sobre el nivel del mar al centro poblado de Chacoya, ubicado en el distrito de Chuchy, provincia de Cangallo, región Ayacucho, donde ha participado de esta ceremonia del lanzamiento de un programa para beneficio de los agricultores y, por supuesto, la productividad de sus tierras. Piedra de Chacoya me rectifica. Se le entrega algunos obsequios, es una escultura que comúnmente se menciona que son piedras de huamanga, sin embargo, no son de ese lugar, sino de Chacoya. La población aquí se muestra orgullosa porque estas piedras son llevadas hacia la ciudad y vendidas hasta el exterior. A continuación, un poco de muestra de Sargua un poncho típico para el señor Presidente de la República. Se lo sé que ahora un poncho multicolores, que son básicamente los colores característicos también de este lugar de Chacoya, y el sombrero que tiene puesto también lo utilizan aquí tanto jóvenes como personas adultas, y habíamos mencionado que estos sombreros de lana de oveja tienen un presente para el señor Presidente de la República. Flores que demuestran cuál es el estado civil de una persona, si está soltera, si está casada, o si está comprometida. También los señores de la tercera edad se hacen presentes con una pequeña escultura para el señor Presidente de la República. Continúan algunos obsequios al Presidente de la República quien ha llegado a este lugar en la primera vez que llega un mandatario de parte de las profesoras de la zona tan alejada de la ciudad de Ayacucho. Lo que queremos es paz y desarrollo, lo que nunca se les dio, comenzó su alocución el Presidente Ollanta Humala recordando por cierto los tiempos de terror años de mucha tristeza para la población básicamente de Ayacucho y es que Chuschi recordemos es uno de los lugares donde nació el terrorismo y hoy se ve otro panorama un panorama de desarrollo con este tipo de ejemplos y entrega de bonos para que los agricultores puedan de esta manera desarrollar sus tierras estos bonos de 500 soles servirán para la compra de fertilizantes y abonos necesarios para la agricultura a 200 metros del estrado oficial donde se encontraba el Presidente Ollanta Humala o donde se encuentra el Presidente Ollanta Humala y los interantes del Gabinete Ministerial hay una tierra fértil donde se va a hacer una demostración del arado de la tierra son 1200 los pobladores de este centro poblado más de la mitad se dedican al agro en estos momentos el señor Presidente de la República acompañó el Ministro de Agricultura y de la distinguida comitiva se indigen al campo agrícola es un campo agrícola en donde también se han colocado unos 20 sacos de guano de isla que justamente lo que los pobladores van a poder adquirir con estos cheques de 500 nuevos soles productivas asimismo también fomentar el desarrollo de productos de alta calidad que incidan en los resultados económicos de la agricultura de menor escala promoviendo iniciativas para la asociatividad e impulsando la articulación de productores agrícolas a las cadenas productivas también tiene como buen objetivo fomentar el desarrollo del mercado de insumos bueno ya observamos entonces el Presidente de la República se encuentra en este campo agrícola que habíamos mencionado y donde en unos minutos más va a participar o va a observar estas faenas que diariamente se realizan que se realizan con un yugo que se conoce aquí ha tomado la taquia y empieza esta breve faena que normalmente se realiza aquí cotidianamente el yugo es lo que une a estos toros y de esta manera se realiza el arado la taquia es colocada en medio de estos dos toros y por la parte posterior el Presidente va realizando esta faena una faena que diriamente se realiza en este tipo de zonas donde la mayor parte de la población es agricultora guiando a la yunta de toros y están arando el suelo van a proceder en este momento a incorporar ese trabajo de arado con yunta no solamente lo realizan los varones sino también las mujeres quienes pueden arar entre cuatro o cinco horas diarias la taquia es empujada entonces ahora por el Presidente Ollanta Humala quien ha llegado aquí a los 3.300 metros sobre el nivel del mar al centro poblado de Chacoya distrito de Chuchy Provincia de Cangayo se van a distribuir a los 3.000 metros de Chuchy de Chuchy de Chuchy de Chuchy Aparicio Aparicio Raúl Alca vestido también con un pocho característico de este lugar bueno bueno de esta manera entonces una realiza el Presidente Ollanta Humala una demostración del arado conjunta faenas que cotidianamente se realizan en este tipo de zonas altoandinas ha participado entonces de este programa de lanzamiento para mejora de la productividad de los agricultores 72 beneficiarios en esta oportunidad y desde luego serán muchos más en zonas altoandinas como esta ha sido una actividad dentro de el Consejo de Ministros descentralizado que se desarrolla en el Tambo se ha dado un tiempo entonces de esta manera el Presidente de la República para participar de esta entrega de bonos a los agricultores Nicolás contigo en Estudios Centrales Muchas gracias Omar por esa información las actividades del Presidente Ollantumala que hoy está en la región Ayacucho como parte de la octava sesión del Consejo de Ministros descentralizado